...contra el piso, va a picar Manara, ahí va Pablito Manara, contra la marca de Marinini, lo venía cerrando para Tore. Cada bien Manara, dejando dos, ahora tres, se va a meter en el área, buena jugada individual. También Steri, y no lo está haciendo independiente. Llegó el pase para Manara, Manara que pica, va tirándose en...